La misteriosa mujer más rica de México está revelándose en este análisis. Se llama Eva. Eva Gonda. Es regiomontana. Es la mujer más rica de México. Gonda de Rivera. Es la más acaudalada y ocupa este lugar desde el año 2013. Es la quinta persona más rica de México. Una mujer, para que aprendan machos mexicanos. Está después de Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas y Alberto Balleres. Eva, cabeza de la familia Garza. Hasta el año 2013, era María Asunción Aramburu Zabala, nieta del fundador de la cerveza modelo y directora general de un organismo muy poderoso. Pero perdió su liderato como la mexicana más adinerada. Este año, Eva desbancó y le arrebató la primera posición. El nombre de esta multimillonaria desconcertó a algunos, pero lo cierto es que es cabeza de una familia de empresarios que aparecen también en las listas más importantes, los Garza Sada. Eva es viuda del empresario mexicano Eugenio Garza Lagüera. Al fallecer en 2008, su esposa y sus cuatro hijas heredaron el 50% de las acciones de Coca-Cola, FEMSA, el conglomerado que se convirtió en el mayor embotellador público de bebidas de esta naturaleza. Eva conoció a Eugenio Garza Lagüera en los años 50's en el tecnológico de Monterrey, donde ambos estudiaron y que había fundado precisamente el padre de él. El negocio más importante en la actualidad de la familia Garza Lagüera es Oxxo. Es la cadena que cuenta con más de 16 mil locales en todo México y abre una nueva unidad cada ocho horas. Y va por Brasil, Chile y varios países de Sudamérica. Está en expansión internacional. Maneja el diablo. Y ha logrado algo muy provechoso. Servir de caja de banco inmediato para multitud de empresas bancarias y de entidades financieras públicas donde se tienen que hacer pagos. Ah, sí, es una novedad. Porque los pagos siguientes es inmediato. Inmediato. Un servicio muy atractivo y está en la esquina de tu casa. Llega hasta la noche. De una vez algo te llevas de ahí. Aunque sea unos cacahuates. Aprovechas redondas. Que valen 50 centavos más. ¿Y por qué a nadie se le había ocurrido esa cadena? Que de repente se apoderó del mercado. Había una, todavía está su rival, que es la de 7-Eleven. Sí. Pero ese no da ese servicio. Por eso, ¿por qué no se les ocurrió antes a la 7-Eleven? Porque es el poder de defensa. Sí. De los productos y de expansión. Y además es el modelo de negocio que es muy interesante. Tú lo pones, tú te haces cargo y yo nada más te doy los materiales. Dice usted, Maneli, que además cuesta un poco más ese servicio. Sí, claro. Bueno, yo allí ponía siempre mi dinerito para el gasto de una persona. Y tuve que hacerlo en otro sitio, mucho más cerca de casa. 3 pesos menos. Por supuesto que no es nada. Pero sí es más barato en otros sitios. Entonces, poner dinero, 10 pesos, 7 pesos, no es nada, pero nada más es un dato que corrobora lo que usted dice que es un poco más caro. Allí está el negocio. Uno dice, tengo la urgencia de ponerle dinero a mi tía que está en Sinaloa. Y voy a Loxo. Y digo, bueno, 7 pesos los pago por la urgencia y porque está en la esquina. O 10 según la operación que ponga. Pero de 10 pesitos en 10 pesitos. Necesito hacer un retiro y el cajero me queda lejos, está más riesgoso. Ahí, porque también haces retiros en efectivo. Y aparte de todo, fíjate, por el modelo que mencionan es como una franquicia. Pero la carga de la seguridad propia del lugar queda en los empleados. Llevas tu teléfono. Sí, tú le pones creer, te lo cargan. No, no, es un supermercado, siendo un... Una tarugadita pequeñísima, donde ahora es el Oxxo más cercano a mi casa. Era un pequeño muladar, feo de aspecto. Empezaron a escarbar y cuando miré de nueva cuenta, ya estaba el Oxxo, ya estaban todos los servicios. También compras boletos de autobús, o sea, todo te lo facilita. Y es más, si llegas y no habías comido en lo que estabas haciendo otra cosa, compras un sándwich, compras cualquier cosa. Es ideal, la verdad sí es ideal para las emergencias. Solo entristece un poco la idea de aquellos abarroteros que vivieron toda su vida y que ahí siguen, pero están en la siguiente cuadra. Ya nadie va para allá. No han podido los artículos como legumbres y verduras, eso no han podido. Ese es su único defecto, que nunca ha podido superar. El lunes es día festivo. No busquen alguna razón, porque lo digo yo. Ah, bueno, sí, yo empecé a hacer recorridos. Además, van a estar los más influyentes ciudadanos reunidos. Y solo con boletos se podrá ingresar al patio central de Palacio Nacional. Es que se cumplen los 100 días. Ah, ¿verdad? Así que habrá manteles largos. Se espera empresarios muy importantes. Bueno, ya se mencionó que a las 10 de la mañana, si son puntuales, llegarán ahí, don Carlos Slim, Claudio X. González, Emilio Azcárraga, y no todos los de Morena, aunque tengan un lugar privilegiado. La entrada solo con boleto. ¿No va a ir la señora Eva? Pues tendrá que trasladarse desde Monterrey. No, pero va a su descendencia. Es probable, sí. Sí, su influencia en este momento es muy importante. Sí, no es más rica porque reparte entre sus hijos. Gracias. Gracias.